La estrategia jornada integral de limpieza con la sociedad civil a iniciativa de la alcaldesa Auna Medina Cano para fortalecer las acciones de prevención ante la temporada de lluvias finalizó tras cubrir 30 localidades entre colonias, fraccionamientos y villas en las cuales se recolectaron 266.8 toneladas de residuos sólidos a través de brigadas con formadas por vecinos, personal de limpia, de la coordinación de delegados y del sistema de agua y saneamiento. La primera jornada de limpieza se efectuó el 4 de julio en la colonia Tasta de Serra y a partir de ahí se cubrieron las colonias Gaviotas Sur, Tamulté de las Barrancas, José María Pino Suárez, Primero de Mayo, Guayabal, Mayito, Reforma, Casa Blanca, Segunda Sección, Gaviotas Norte, Gil y Saenz y La Mangados, además de otras colonias. En cada localidad desde temprano se formaron brigadas para el barrido, desbroce, limpieza de rejillas, despolve, despapel y respaldo en calles, banquetas, espacios públicos a fin de recolectar residuos sólidos, maleza, escombro, así como muebles y tazas de baño. De forma adicional se contó con la participación de personal del sistema de agua y saneamiento para realizar el desasolve de pozos de visita, alcantarillas y línea de drenaje en las colonias, fraccionamientos y villas que se abarcaron en la jornada de limpieza que concluyó el pasado 13 de septiembre. Noticias TVT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!